Ahora si regresamos una vez más a la segunda temporada de Steven Universe para hablarles de su más reciente episodio titulado Cartas de Amor, el romance se despide en Ciudad Playa y aquí les tengo su review, en este episodio veremos como que hace el regreso de Jamie el cartero a Ciudad Playa, este cara enamorado a primera vista de la mejor gem, o sea Garnet y este usará su grande dotel de escritor para escribirle una carta y confesarle su amor lo cual sale mal y Steven junto con Connie tendrán el destino de este amorío en sus manos en un episodio con gran humor y corazón que seguro sorprenderá a más de uno pero no los detengo más y les recuerdo a continuación hay spoilers masivos del episodio véanlo y des este video para escuchar mis puntos favor de este Instagram sobre el enamoramiento de Jamie por Garnet es interesante ya que al igual que el episodio pasado este también lleva a la reflexión, y aquí si todo lo que dijo Garnet, una relación lleva tiempo y trabajo para conocer a la otra persona y así crear un amor verdadero algo que desecha el llamado amor a primera vista y plantea que debes conocer a la persona y desarrollar antes que nada una amistad antes de querer ser algo más una moraleja muy actual, que una época en donde los chicos cambian de pareja como si cambiaran de calcetines ofrece un punto de vista muy válido que en mi opinión también comparto y muy aplicable a este caso ya que si Jamie hubiese sabido más de Garnet tal vez sabría que ella es en sí una relación entre dos gemas enamoradas si recuerdan algo visa fire verdad, ni modo chavo hoy no fue tu día, pero al menos tienes talento para la actuación o eso creo, pero que a pesar de esto realmente fue un episodio divertidísimo de inicio fin con un gran amor por parte de Jamie, el cual se luce mucho más que en su primera aparición y llega a ser una gran edición al universo de Steven solo díganme si estas caras no los mataron de Grisa o algunas de estas escenas pero sin duda esto se llevó el oro de este capítulo estúpida y sensual Garnet, por eso eres la mejor gema, digo fusión pero que fuera de esto tengo un par de cosas que me hubiese gustado ver en este capítulo una mejor participación de Steven y Connie que sintieron muy secundarios en este capítulo y así mismo hubiera aprovechado el tema romántico para, no sé, hacer mal momentos chipeables en serio que esperaba ver que Garnet se desfuncionara durante el episodio cosa que no sucedió y me dejó aún con ganas de ver un poco más de Ruby y Sapphire que aún no quedo de esperanza de volver a saber en algún momento de esta nueva temporada y siento que el episodio daba para más minutos y lo sentí bastante corto no era la gran crema, pero al final fue bastante abrupto pero que afortunadamente estos detalles no hacen malo este capítulo el cual disfruté bastante y creo que es de los más divertidos de esta serie y que deberían ver y hasta aquí ha llegado mi reseña que si les gustó no quería además regalarnos un like y compartirlo para que más personas les den una oportunidad a esta serie y recuerden que la próxima semana tendremos Okra Universe View así que hasta entonces Miss Kiddle Universe Voy a aprovechar este espacio al final de los videos para hacer Q&A de pregunta y respuesta de dudas o preguntas que tengan sobre esta serie ya sea para preguntar algo que no sepan, algo que quisieran saber mi opinión o cualquier cosa relacionada con esta gran caricatura pregunten sin pena y responderé las mejores en video ¡Gracias! ¡Gracias!